¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Conter y en esta ocasión, como puedes ver atrás de mí, estamos en 4 elementos. En esta ocasión venimos a checar los nuevos markers que tienen, pero hay muchísimas nuevas sorpresas. Ahorita vas a ver todo lo que tienen nuevo. Tienen unos stands súper chidos para que puedas personalizarlos tú. Son nuevos, jamás los había visto, me gustaron muchísimo. Tienen aerosoles de ediciones especiales, tienen marcadores que generalmente no se consiguen aquí en México. Y bueno, ahorita vas a checar todo eso. Y miren banda, empezamos con esta mochila. Está súper chida. Tiene para que puedas poner tus aerosoles. Obviamente caben más aerosoles en la parte de adentro. Y nos seguimos para acá. Esta está súper chida. Todas las montanas que tienen, estas ediciones especiales. También tienen molotov. Y todo lo de allá abajo. Para darle súper rápido y en grande. Este es como un ultra wide. Aquí también tienen el nitro. Todo esto trae muchísima presión para que cuando quieras hacer tags o rellenar súper rápido lo puedas hacer de esa forma. En la parte de acá vi algunos trenes que puedes venir a comprar también acá con los amigos de Cuatro Elementos. También están algunos aerosoles. Algunas cosas que tienen de decoración acá en Cuatro Elementos. Y aquí, algo bien importante, un libro de los One Up. Una semana con los One Up. Imagínense. Va a estar súper chido. Aquí también tenemos una caja como de trailer. ¿Qué es lo que les decía? Esto es algo que yo nunca he visto. Imagínense, pueden hacer todas sus bombitas en la parte de aquí. Algunos tags. Está súper chido. También tienen unos espectaculares y unas cajas como de basura de Estados Unidos. Aquí tienen la caja de lo que les voy a mostrar más al ratito. Este, está muy chido ahorita. Lo están viendo nada más en puro dibujo, pero ya en la vida real. Es pequeño, pero puedes hacer grandes cosas. Y también algo bien importante. Tienen una causa muy chida. Si te das cuenta, aquí dice 120 de mil, 991 de mil. Son aerosoles que salieron en febrero. Edición especial de 360. En la parte de acá también hay unos más. Lo importante de esto es que se está apoyando a Traca. Traca es una grafitera de México. Tiene algunos problemas de salud y todo lo recaudado para que salga de los aerosoles. Cada aerosol cuesta 100 pesos. Creo que también están sus pins. En un momento les voy a enseñar también todos los pins que tienen a la venta. Y es muy importante. O sea, cada bote cuesta 100 pesos. Aparte de que te estás llevando una edición especial que ya no van a hacer. Pues estás ayudando. Y aquí está lo que les decía. Este, son como botes de basura. De los típicos que hay en Estados Unidos. No puedo creerlo. O sea, está súper bien hecho. Tienen hasta sus letreritos. Tiene su tapa. O sea, todo lo puedes personalizar. Lo puedes pintar. Como, pues, realmente lo vemos en algunas publicaciones en Instagram. Y, bueno, tenemos esto. Este es el que les decía. En la parte de acá lo pueden ver cómo está construido. Viene, les voy a dejar en la descripción el Instagram de Cuatro Elementos. También para que vean. Viene también con unos monitos. Que se ve como que están haciendo algo aquí. Aquí tiene como para ponerle, pues, como si fueran sus luces. Y lo pueden personalizar. Esto es algo que nunca había visto. Y de este lado, bueno, pues, esta vitrina creo que ya la habíamos visto. En la parte de acá puedes ver un metro de la Ciudad de México. Aquí, este, los paint de Pentel. Pentel blanco, Pilot, Solid Marker. Unas maquinitas están súper chidos. Y, bueno, pues, todo esto ya lo conocemos. Casi en cualquier tienda vas a encontrar esto. Pero aquí vienen los chidos. Acá están los Krink. Krink Mob. En la parte de acá, tintas de montana. Y todo esto. Pero no nada más los vamos a ver así. Nos hicieron el favor de prestarnos unos. Y los vamos a ver en un momento. El primero que te voy a mostrar es este Krink. Es el Mob que, bueno, muchos conocemos. Lo que me comentaban es que ahora ya trae doble tapa. Trae esta y tú le puedes poner la punta en cuanto lo compres. Tienen dos colores, que es el negro y el cromo. Está muy chido. Lo tienes en la mano. Está muy, muy chido. Viene en su empaque original de Krink. También tenemos, pues, Egg Shield. Stickers de Egg Shield. Estos sí son los originales. En la parte de atrás tú puedes ver que dice Egg Shield. Puedes checar el Instagram de la banda de Egg Shield. Y, bueno, aquí los tienen. Tienen diferentes modelos. Lo venden por pieza o por caja. Y, bueno, aquí puedes ver todo lo que hay. Está súper chido. O sea, ustedes saben qué se puede hacer con el Egg Shield. Si quieres un sticker que no se arranque fácil o que sea permanente, pues son estos. Algo que también me llamó mucho la atención es este aerosol de Montana. Tiene 30 mililitros. Está súper chiquito. Más que usarlo, pues, es como de colección. Obviamente lo puedes usar. Pero es más como de colección que lo tengas ahí en tu colección. Y también tenemos algunos marcadores que son de Montana. Estos son base a agua. Tenemos dos presentaciones que estos son los pequeños. Y, bueno, un poco... Bueno, tres presentaciones. Un poco más grande. La punta creo que también cambia. En esta la punta es un poco más ancha. Es como de Posterman. Un poco más delgada que el Posterman. Y esta es un poquito más delgada. Depende también qué trabajos necesites hacer. Recuerda que no nada más es para graffiti. Puedes hacer cuadros. Esta pintura, pues, ya es profesional. Este es el Unipaint. Este ya tenemos un review del dorado y el plateado. La verdad no hay tanta diferencia entre colores. Pero, bueno, al menos ya tenemos este. Viene algo de lo más chido que tienen aquí. Los Krink. Miren la punta. Está súper chido. Este Krink es pintura acrílica. Este también. Este yo ya lo tengo. Lo tengo en color plateado. Está muy chido. Este es también Krink. Pero hay uno que es base agua. Y es uno que es como aceite. Entonces, bueno, tienen las dos presentaciones. Que uno que es pintura permanente. Y el otro es base agua. Están muy chidosos. O sea, ustedes los pueden ver. Es que no es lo mismo verlos en video. Si están en la Ciudad de México. Les recomiendo que se den una vuelta aquí a cuatro elementos. Y algo súper chido. Un Solid Marker de la marca Krink. Yo la verdad es que muy pocas veces he visto este tipo de artículos a la venta. Y bueno, creo que ahora que lo tienen. Si tienes tu aguinaldo, vente corriendo a cuatro elementos. Algo que también está súper chido. Tienen estos marcadores de la marca Montana Kans. Bueno, como ves aquí. Se llaman Bold. Entonces, lo que los diferencia de algo mejor de algunos otros. Es que tienen la punta diferente. Este es como tipo Postermann. Un poco más delgado que el Postermann. Aquí tenemos de 8 milímetros. Punta chata. Para hacer tags de acavernícola digo yo. Porque no tienes que hacerlo de ladito. Y esta. Es creo de 10 milímetros. También está súper chido. También está este de Molotov que dice cromo líquido. En algunas tiendas los he visto. La verdad son caros, pero valen muchísimo la pena. Y para tags precisos y punta ancha. La puedes ver ahí adentro. Es la punta más ancha que la de Postermann. Este sí es un On The Runs. Es caligrafity, color negro. Ya tengo algunos reviews de la marca On The Runs. On The Runs. Son muy buenos. Y ya, para finalizar. Lo más importante. Tienen los Krink. De estos yo tengo dos. De hecho quería hacerles un review. Tengo plateado y tengo azul. Entonces ya empecé a hacerle el review. Pero bueno, aquí tú puedes venir. Tienes el Krink en su presentación normal. Es la punta que todos conocemos. Pues como de chorreador. Y la punta de metal. Este también está muy padre. ¿Por qué? Pues porque lo puedes meter en todas las superficies. Y bueno, para ya casi finalizar. Les voy a enseñar los pins que tienen aquí. Algunos los pueden encontrar. Algunos ya nada más son de pura colección. Y pues ya los tienen aquí. Tienen de I, que es de Cubo, del Sombra. Ahí está uno del Misfro. Pueden venir y preguntar si tienen algunos. Ah, miren. Este es el que les decía de Traca. Este está a la venta pues para ayudarla a ella. Mucha gente me pregunta también cómo mezclar pintura. A veces hay tonos que no pueden conseguir. Ya es muy raro que no puedas encontrar un tono que tú quieras. Pero bueno, para eso existe esto. Es un mixer. Vas combinando la pintura de un bote a otro. La verdad es muy fácil de usar. Y bueno, aquí en cuatro elementos tienen y muchos. En la parte de acá puedes ver unas tablas para patinar. Que bueno, es también una colaboración que hicieron los de cuatro elementos. Está muy chido el diseño. Yo te digo que en cámara lo estás viendo de una forma. Pero date una vuelta aquí a la tienda. Para que encuentres este tipo de cosas y te lo puedas llevar. No sé si sea como una edición especial. Pero bueno, aquí está. Si lo estás viendo en diciembre puedes venir por él. Y bueno amigos, esperando que te haya gustado el video. ¿Cómo ves todo lo nuevo que traen? La verdad es que estoy muy sorprendido. Porque hay muchas cosas. Antes yo nada más veía videos de esos marcadores. Que no me los tenían en Estados Unidos, en Rusia, en España. Pero ya tenemos la posibilidad de tenerlos aquí. Recuerda que hay muchos que no son baratos. La gran mayoría lo son, pero no todos. Entonces, pues tráete dinero. Te la vas a pasar muy bien. Te van a atender muy bien. Y bueno, pues me despido. Soy Conter. Ya sabes, dale like, suscríbete, comenta. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.